Buenas tardes, buenas noches en México, en España y en todo el continente americano, también en España, una nueva entrega de encuentros, familia, vida, libertad, un encuentro apasionante, apasionante porque apasionante es lo que se está viviendo en muchas naciones hermanas de América Latina. Tenemos un plantel que ya lo estáis viendo, es espectacular. Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Hola a todos, Pedro, bienvenidos sean todos, muy bien, gracias y bienvenidos a todos los que nos ven a través del Facebook Live de la Agencia Católica de Noticias. Qué bueno que estén aquí y es muy importante difundir esto y más con las personalidades que tenemos y estos buenos analistas y candidatos que tenemos son muy buen referente prohibida en esta época, como tú lo dijiste, de elecciones y de confusión y la pregunta es, ¿será México el próximo país en ser llevado al comunismo? ¿Qué está pasando? Y aquí nos lo van a contar porque hay mucha incertidumbre acerca de los votos y qué va a pasar. Entonces, estos expertos nos van a decir qué hacer y van a contestar muchas preguntas del público. Tenemos expertos de lujo. La primera que voy a presentar es Alejandra Yáñez. ¿Cómo estás, Alejandra? Un placer tenerte de nuevo. Ya has estado aquí con nosotros en estos encuentros, pero hoy vuelves a estar. Un saludo desde España. Es un lujo para nosotros. Un honor estar con ustedes, amigos, compañeros, con amigos y con personas de excelencia que, digo, la vida me ha dado el privilegio de conocerlos a todos y casi todos y sé que son personas fieles a la causa de la vida, la familia y las libertades individuales. Pues bueno, hay que seguir dando batalla. Así es. Alejandra es licenciada en Derecho, pero es un auténtico referente en la lucha prohibida en todo México. Y al lado suyo está mi amiga Mon Montiel, licenciada en Pedagogía. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Gracias. Por primera vez estás aquí con nosotros. Bienvenida. Y yo sé, bueno, tú representas a Océano Ciudadanos, una entidad que está haciendo una labor de capacitación para observación de cerca de estas elecciones. Bienvenida. También tenemos, ¿sigues presentando tú, Mariana? ¿A quién tenemos por ahí? Bueno, es un honor para mí presentar a don Juan Dabutup Yacomán, que quiero decirles que cuando yo empecé a ver, a buscar cosas referentes pro vida y pro familia, y en este medio yo veía sus videos, y dije, ¿qué pantalones del señor? Necesitamos más así. Y entonces me puse a buscar videos, súper valiente, y creo que en este mundo pro vida y pro familia, todos lo conocen, y veíamos cómo le echaban montón, como decimos en México, en los programas de tele, cómo las feministas en la calle le gritaban y le inventaban cosas. Juan Dabutup es un auténtico referente para nosotros. Bienvenido, Juan. Juan Dabutup. Muy amable. Gracias, Mariana, por la presentación. Gracias, Pedro. Un gusto saludarlos a todos. Buenas tardes. Bienvenido. Seguimos. Está también Paco Paez, ¿no? Sí, Paco Paez. ¿Por qué no lo presentaste tú, Mariana? Bueno, él viene representando la coalición Sumas, es consejero y fundador también, y en el mundo católico también es apologeta, tiene muchos estudios, también es representante en México de la Sábana Santa, de la Exposición de la Sábana Santa, es conferencista, y de todo, ¿verdad? Paco, bienvenido. Así es, gracias, gracias. Y también con mucho gusto de verlos a todos. Prácticamente, conozco en persona a todos, prácticamente a alguno que otro no. Entonces, pues, un privilegio para mí compartir este foro. Gracias, Pedro. Gracias, Mariana. Y, bueno, ahí iré siguiendo los pasos de los líderes que aquí ya llevan camino recorrido en la lucha pro vida, pro familia y pro libertad, siempre aprendiendo y siempre poniendo primero los principios. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias. También tenemos por aquí, desde España, en este caso, a Luis Lozada Pescador, que es director de Citizen Go para América Latina y es el hombre que sabe todo sobre México y sobre la mayoría de los países latinoamericanos. También director a partir de ahora del periódico digital actual. Y, bueno, un periodista conocido aquí en España y entre vosotros allá en México. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Pedro. Y saludos a todos. Enhorabuena por haber organizado esta mesa redonda, que yo creo que es muy oportuna y muy necesaria. Muy bien. Y, por fin, un auténtico referente. Un auténtico referente que yo tenía muchísimas ganas de saludar. Rodrigo Iván Cortés. Te dejo a ti, Mariana, que lo presentes, pero para mí es un auténtico orgullo el poder presentar a nuestros amigos que nos están viendo. Claro. Rodrigo es el líder de muchos de nosotros en todo el país, de todos los liderazgos porque es el presidente del Frente Nacional por la Familia, mueve masas, siempre están adelante, tiene muchos estudios que me cansaría ahorita y se nos va la hora de decir todo lo que ha estudiado y siempre, en defensa de la vida y la familia. Bienvenido, Rodrigo Iván. Mucho gusto en tenerte aquí con nosotros. Es un enorme gusto. Qué bueno estar con ustedes. Es un honor. Muy bien. Bienvenido, Rodrigo Iván. Estos son los analistas que nos van a hablar a partir de ya, pero también tenemos acá a unos candidatos que van a solicitar el voto. Está, por un lado, Elsa Méndez, que ya repite, repite con nosotros. Es imprescindible. Es parte de la casa. Es un referente dentro de los políticos por vida. Bienvenida, Elsa. Muchas gracias a todos por darme la oportunidad de estar nuevamente con ustedes. Muy contenta, ya con 39 días de campaña, pero aquí seguimos con mucho ánimo desde México, defendiendo siempre y sin miedo. Adelante, amigos. Muy bien. Junto a ella, Carlos Leal. Carlos, desde Nuevo León. Él está, como saben todos, desde allí en México, en Querétaro. Y Carlos Leal en Nuevo León. Bienvenido, Carlos. También un referente para nosotros. Gracias a todos por la invitación. Aquí estamos. La compañera tiene 30 y tantos días de campaña. Yo ya casi llego a los 90 días. Ya estamos en la recta final y esperemos en Dios que todo salga bien. Y muchas gracias por la invitación. Muy bien. Desde Coahuila, Torreón, Fernando Izaguirre. Bueno, hemos dicho, Elsa es candidata independiente. Carlos Leal va por el Partido Verde. Fernando Izaguirre por el PAN, ¿verdad? Es correcto, por Acción Nacional. Acción Nacional. Saludo desde aquí. Es un orgullo para nosotros tenerte. También por el PAN, Nora Arias, Nora Luisa, desde Guadalajara. Sí, encantada. Encantada de estar con ustedes. Ustedes son un ícono de la vida, de la pro vida, pro familia, perdón. Y estoy encantada de estar aquí con ustedes por Acción Nacional en Zapopan. Muy bien. Muchas gracias. Los encantados somos nosotros de teneros, de personas que han dado este paso para al frente, para defender los valores de la vida y de la familia. Hemos invitado también a algunos del PES que todavía no han entrado, Verónica Grageda y Nisteja. Y vamos a ver si pueden entrar ahora mismo con nosotros. Pasamos ya directamente... Y no, Mónica, Mónica. Mónica, sí, sí. Puedes abrir el micrófono. Está presentada ya. Ya. Hemos dicho que representa a Océanos Ciudadanos. Ella es pedagoga, la hemos presentado exactamente. Fue al principio. Pasamos directamente a darle la palabra a nuestros analistas. Con cierto orden, ¿cómo avanza, preguntaría yo, cómo avanza la cultura de la muerte en México, las últimas leyes que se han dado, cómo está la situación? Tenéis unos minutos, ¿eh? Y podemos empezar por Ale, Ale Yáñez, y continuar por orden. Sí, adelante. Mira, Pedro, fíjate que es una pregunta muy buena, porque hasta la fecha me ha tocado con amigos y familiares, ¿no? En la familia que te dicen, ay, Alejandra, el comunismo ya es un tema, ya ha discutido. ¿Cómo es posible que 100 años después sigas diciendo que existe el comunismo, no? Inclusive a mí mi papá me dijo, o sea, yo a mí de joven me decían del comunismo, pero ahorita a mi edad que me sigan diciendo lo mismo, ya hay que darle vuelta a la página, buscarse nuevos miedos. Y entonces uno se queda pensando y dice, bueno, ¿cómo le explico a una persona, sobre todo ya a los que son mucho más grandes de edad, que el comunismo no es como el comunismo que ellos conocieron, ¿no? Que era la división o el antagonismo entre el obrero y el burgués, cómo se transformó en lo que estamos viviendo hoy. O aquellas personas que nos dicen que la ideología de género no existe. Entonces decir, bueno, mira, es tan fácil como analiza cómo ha venido ocurriendo el cambio de leyes, de reglamentos en nuestro país, cómo desde el nivel más pequeño que es el municipio, se han venido borrando palabras tan básicas y elementales como moral y buenas costumbres, ¿no? Porque así es como van empezando con pequeños cambios, para ir relativizando todo tipo de norma, ahorita ya es mucho más visible en las reformas, en las iniciativas de leyes a nivel estatal y federal, en el que se cosifica la vida del ser humano. Y eso implica una cultura de la muerte porque ya el centro de la norma ya no es la persona, sino el centro de la norma es el relativismo o el individualismo. Y entonces cuando una persona ya no es útil o no es conveniente, se le puede abortar. O bueno, ya está viejita y ya está enferma y su familia no la puede mantener, entonces la eutanasia. Oye, pero el joven no pudo estudiar, el gobierno es totalmente incapaz de dar educación pública de calidad. Bueno, facilitarle el acceso a las drogas para el libre desarrollo de la personalidad ante el fracaso de la educación, ¿no? De la juventud. Entonces, en este tipo de cosas vemos un avance de la cultura de la muerte, porque el ser humano dejó de ser el centro de la norma y a través de este relativismo se están abriendo puertas que no necesariamente nos están llevando al bien común. un regreso al municipio, ¿no? Estaban diciendo que en Mérida, que es una ciudad hermosa, llena de valores, donde la gente es súper participativa, súper conservadora, ya hubo una regidora que metió mano en el reglamento y ya quitaron la palabra moral y buenas costumbres porque discrimina y atenta contra los derechos humanos de aquellas personas que van a los cibercafés a tener comportamientos obscenos. Entonces, al final, bueno, viva los derechos humanos de aquellas personas que no tienen valores y buenas costumbres, pero ¿qué vamos a hacer las personas? ¿Qué vamos a los cibercafés a hacer los trabajos, las tareas o los niños? ¿Dónde queda el derecho de los demás a también vivir y convivir en un ambiente en el que todos estemos, ¿no?, con respeto? Entonces, yo creo que así es como podríamos dejarlo como una reflexión. O sea, tenemos que analizar cómo el comunismo se ha transformado y cómo estas reformas, estas iniciativas, en lugar de proteger el bien común, han ido convirtiéndose, han dado espacio a situaciones que son penosas y que no nos están ayudando como sociedad a desarrollarnos y a ser mejores personas. Muy bien, Alejandra. Yo os pediría que fuerais más escuetos en vuestras intervenciones porque si no, nos pasaremos de tiempo. Mónica, tu turno, adelante. Bueno, pues yo ampliando un poco la explicación del trabajo que estamos haciendo en este momento, tanto ciudadanos con distintas causas y distintos perfiles o incluso distintas agendas. Nosotros, en mi calidad de pedagoga, fui convocada para promover el voto y encontramos la figura de la observación electoral como un medio, como una figura formativa en ciudadanía a partir del desarrollo de los principios democráticos. Entonces, considerando nosotros una cancha común, los valores de la democracia que están en peligro, efectivamente, a partir de ideologías, gobiernos o fuerzas socialistas, comunistas, pero también hay que reconocer que son fuerzas o corrientes populistas, que lo del populismo se puede dar tanto de derecha como de izquierda. Nosotros, con un afán de hacer convocatoria en medio de la gritadera y de la sordera que generan las elecciones, propusimos un medio de participación ciudadana que fuera muy neutral, que tuviera un prestigio incluso internacional y a partir de ahí formamos la convocatoria Océano Ciudadano que convoca a ciudadanos de todas las esferas y de todas las condiciones, de todas las ideologías, a que nos subiéramos como participativos a la proceso electoral, que no fuera desde partidos, que no fuera desde gobierno o desde algún... ¿Se congeló? Sí, se congeló, ¿no? No lo he podido retomar. Bueno, pues pasamos a nuestro siguiente invitado, nuestro siguiente atalista. ¿Sí? ¿Mariana? Ok. ¿Qué les parece? Paco, ¿qué nos puedes decir sobre esto de la cultura de la muerte, Paco, en nuestro país? Bueno, hay que derrotar el mal a fuerza de bien, ¿no? Si bien vemos que el comunismo es un mal que amenaza a nuestro país, hay que derrotarlo a fuerza de bien. Recordamos que el fin nunca justifica los medios, no podemos usar medios ilícitos para tratar de brindar soluciones. Es justo lo que hace el movimiento pro-aborto, quiere poner una solución a problemas reales, que son la pobreza, la desigualdad, los abusos, etcétera, pero con una solución ilícita, que es el asesinato del hijo por nacer. Y nosotros no podemos hacer lo mismo en un tema que cierne a la política en nuestro país. Estoy poniendo aquí el cronómetro. Tendría algunos puntos nada más que mencionar. Creo que la partidocracia como tal estamos en la antesala del fin de la partidocracia. La partidocracia, la realidad es que hoy vemos estas convergencias que antes eran impensables, de PAMPRI y PRD, vemos alianzas que jamás nos hubiéramos imaginado, y entonces nos preguntamos qué representan ya estos colores en términos partidocráticos. Por eso nosotros hemos buscado a las personas y al cumplimiento de las promesas de campaña. Nosotros, penosamente lo tengo que decir, pero es parte de la realidad, fuimos testigos en el año pasado de la aprobación por unanimidad de la Ley General de Población y de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde hay ataques contra la vida, la familia y la libertad, votada por unanimidad. Es decir, todos los diputados del PAN votaron también, en 60, en la primera y 70. Esto hay que tenerlo claro. Esto es nada más como una muestra de lo que está sucediendo en la partidocracia. Por eso yo no creo en fórmulas absolutas como el tema del voto útil que se pueda aplicar en todo el país. Si bien es cierto que en muchos lugares es obvio el voto útil, no puede aplicarse como una planadora. ¿Qué vamos a hacer en Zacatecas, donde tenemos a dos candidatos a gobernador? Por un lado, el del partido oficial de Morena, David Monreal, y por otro lado, en la alianza tenemos a Claudia Anaya, probada abortista, probada feminista, probada en todo esto. ¿Vale la pena o es lícito usar un mal y dar y hacernos cómplices de un voto para quitar a uno sabiendo que tiene estos antecedentes? Yo creo que no. Finalmente, recordar que Sócrates decía, es mejor padecer una injusticia antes que cometerla. Entonces, yo invito sí a luchar, a pensar, a ver qué mecanismos hacer para frenar el mal, que es evidente, pero no a costa de nuestros principios, no a costa de nuestros valores, no a costa de una complicidad. Termino con esto. Los obispos publicaron el 6 de mayo un comunicado de orientación donde rescato dos aspectos. El primero, en defensa de la vida, la familia y la libertad como principios básicos de sustentabilidad. Y finalmente, dice en el punto 7, haciendo referencia a un documento del Proyecto Global de Pastoral dos mil treinta y uno a dos mil treinta y tres, que la democracia no termine emitiendo nuestro voto, sino que es necesario dar seguimiento y exigir el cumplimiento de promesas de campaña. De ahí que yo me he involucrado en un programa que se llama Candidato Certificado, donde hemos pedido que den garantías económicas por adelantado para garantizar sus compromisos. Es la parte que nosotros hemos aportado y pues es la parte de la que yo también estaría invitando. Ya se me acabó el tiempo, pero podré después elaborar. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Paco. Justamente vamos a tener preguntas del público sobre lo que tú mencionaste de por qué votar si mis opciones son estas o estas. Luego lo veremos. Mónica, se fue un momentito y es lógico que termines tu presentación de tu proyecto de Ocenos Ciudadanos. Decir también que, bueno, habéis visto que ha entrado Verónica Grajeda, candidata del PES. Encantado, Verónica. Después estamos contigo. Mónica. Gracias. Pues cierro. En este momento lo único que quiero recuperar de lo anterior es que consideramos que esa plataforma común que tenemos, aunque tengamos distintas agendas o distintas perspectivas, la agenda, la plataforma común que permite que podamos sentarnos y ponernos de acuerdo, defender con libertad nuestros principios y valores, es precisamente la única que hasta ahorita ha probado que aunque es imperfecta, facilita esta condición de sentarse los diferentes que es la democracia. Yo quisiera preguntarles a nuestros amigos y colegas en los distintos países como Nicaragua, Venezuela o Cuba, cómo les va con sus agendas pro vida y pro familia. Entonces, el punto de partida es si quieres defender la vida y la familia, consideramos que es importante defender los principios de la democracia que nos permiten. Nos permiten con libertad actuar y defender y exigir sobre un régimen autoritario, aplanador, que viene a recoger lo que queda del pastel. Entonces, finalmente, nuestra convocatoria de observación electoral fue que ciudadanos de todas las condiciones vigilen la elección y protejan la salud de la democracia y con eso tenemos para defender todas las agendas con todas las fuerzas del mundo. Gracias. Muy bien. Al fin y al cabo, Stop Comunismo, que es la campaña y el eslogan que ha lanzado Actúa Familia. Muy bien, continuamos adelante. Creo que, bueno, según lo tengo aquí, aparece Rodrigo Iván Cortés. ¿Qué nos puede decir de la situación de México? Tú que tienes una visión privilegiada por ser presidente del Frente Nacional por la Familia. Pues mira, estimado Pedro, desde el Frente Nacional por la Familia podemos decir en pocas palabras la trascendencia de esta elección. Es una elección de vida o muerte. Así de sencillo, así de claro y así de contundente. Es una elección de vida o muerte no solo figurativamente hablando, sino literalmente hablando. ¿Por qué? Como ustedes saben, México tiene 32 estados, 22 de los cuales sus constituciones locales defienden la vida desde su inicio. Y tenemos un régimen que está compuesto por el presidente de la República y sus bancadas de Morena a nivel federal y a nivel local. y lo que vemos es que este régimen de la 4T está obcecado, obsesionado con el imponer como derecho el aborto, es decir, abonarle a la cultura de la muerte. Como país estamos siendo atacados por el crimen organizado ilegal a mordidas. Según el más reciente informe de inteligencia en el Congreso norteamericano es un 35% el territorio que está dominado por el crimen. Bueno, pues en vez de atender esa demanda tan fuerte de seguridad y de salvaguardar la vida de la población mexicana, este régimen al parecer está más bien obsesionado con extender la cultura de la muerte. Tienen 27 estados con iniciativas de muerte. 27. Y tienen una cantidad bastante considerable de iniciativas de muerte, es decir, de legalización del aborto a nivel federal. No han podido cambiar ni una sola de las constituciones locales, han tratado de hacerlo, no han podido meter el aborto a nivel federal en el plano legislativo y como no han podido con esto, ahora lo tratan de hacer a nivel Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos momentos estamos con una acción de inconstitucionalidad promovida desde la bancada de Morena en el estado de Sinaloa, no sólo en contra del derecho a la vida en la constitución de Sinaloa, sino con la petición expresa de que se anulen los 22 estados que protegen la vida. Eso es lo que tenemos ahorita, más lo que son los atentados en contra de la familia, los atentados en contra de lo que son las libertades fundamentales como la libertad religiosa, con iniciativas de sanción a ministros de culto, con una amenaza de restringir la libertad de expresión modificando el artículo primero y sexto constitucional para que se diga que hay libertad de expresión en México, salvo que te metas con estereotipos de género. Eso es una barbaridad. Tenemos, por lo tanto, un tiempo y un régimen con las mayores amenazas en contra de la vida, la familia y las libertades fundamentales y por eso tenemos que actuar y tenemos que hacerlo lo mejor posible. Muy bien, muchas gracias Rodrigo. Continuamos con Luis, por ejemplo. Luis, de México y de... Bueno, tú tienes una visión de toda Latinoamérica, ¿cómo se ve allá? Bueno, yo partiría del hashtag que creo que marca este encuentro que es Stop Comunismo. Yo creo que hay una amenaza de retroceso democrático en México grave. Como todos sabéis, el presidente ha amenazado al presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, con la destitución, amenazado con la destitución de los consejeros, amenazado con violar la independencia del INE, incluso de todos los organismos independientes, y yo creo que acabar con el árbitro electoral, que ha costado tantos años de conseguirlo y que afortunadamente México lleva 31 años disfrutándolo, me parece que sería un paso atrás extraordinariamente grave. Y como esa amenaza totalitaria está encima de la mesa y prácticamente a diario en todas las mañaneras, pues lo que había que hacer era, me parece, defenderse, defender la institucionalidad y por lo tanto la calidad democrática. Nosotros lo que hicimos desde Citizen Go es promover una campaña pidiendo a la OEA que se movilizara, que interviniera ante el golpetazo que pretendían dar encima de la mesa y que enviara observación internacional. Afortunadamente lo hemos conseguido, ahora mismo hay observadores internacionales teniendo reuniones en México sobre el terreno con políticos, con el gobierno y con la sociedad civil. Hemos llevado esas firmas, 60.000 firmas a las sedes del INE de toda la República, en 20 sedes del INE entregamos las firmas de manera simultánea, las hemos llevado a Washington, a la sede oficial de la OEA y las vamos a llevar también a la Comisión de Derechos Humanos de Ginebra que anuncio en exclusiva lo haremos mañana. Yo creo que esa amenaza totalitaria está encima de la mesa y yo tengo el miedo la prevención de que si los resultados para Morena no son suficientemente satisfactorios para sus intereses puedan iniciar un proceso de violencia en las calles como se está produciendo ahora mismo en Colombia y como se produjo en Chile hace algunos meses. Yo creo que esa es la amenaza que está encima de la mesa y por lo tanto aquí no nos estamos jugando si va a ganar uno u otro sino nos estamos jugando la misma pervivencia de México en su en su régimen democrático porque acabar con el INE y acabar con todos los organismos independientes es violar la institucionalidad y por lo tanto acabar con lo poco de democracia y de institucionalidad que existe en México y por otra parte existe la gravísima amenaza al derecho a la vida y como ha dicho Rodrigo Iván Cortés creo que la amenaza fundamental está ahora mismo en la Corte en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es verdad que hemos frenado todas las amenazas han intentado eliminar los blindajes constitucionales no lo han conseguido lo intentaron con la iniciativa Muñoz Ledo no lo consiguieron con la iniciativa Villavicencio no lo consiguieron con la ley de población que lo consiguieron en el Congreso pero todavía no en el Senado con la ley de igualdad sustantiva que también lo han tenido que posponer y en gran parte creo que es porque el propio presidente ya tiene muchos incendios y no quiere uno más pero eso demuestra que la sociedad mexicana es una sociedad claramente prohibida apostada por la defensa de la vida desde el momento de la concepción y que no lo va a permitir y candidatos por vida los hay en todos los partidos aquí hay bastantes de diferentes partidos incluso Morena quiero recordar que la batalla la ganamos en Quintana Roo en parte por tres diputadas de Morena por lo tanto en este punto no en el previo del totalitarismo pero sí en este punto me parece que hay de todo y que el presidente no es el más agresivo eso sí mantiene a la más agresiva que es Olga Sánchez Cordero y esa sí que es un problema grave muy bien muy clarito muy bien Luis falta Juan que tengo que pedirte que sea breve porque estamos ya mal de tiempo ya mal de tiempo sois grandes habladores y analistas pero tenemos que dar la palabra a los candidatos Juan ¿cómo ves tú la situación? mira pues la verdad es que yo creo que déjenme poner los tres minutos porque siento para no pasarme este yo creo que los que estamos aquí los todos los candidatos y los activistas ProVivio y ProFamilia necesitamos ser más heredos todavía con el análisis de lo que estamos haciendo mira no vamos a una dictadura ya estamos en una dictadura o sea el país está militarizado la Cámara de Senadores está controlada por Morena la Cámara de Senadores está controlada por Morena la Suprema Corte está formada por gatos del presidente o sea ¿qué quieren más para decir que estamos realmente en una dictadura? o sea lo que está pasando en este momento es que estas gentes no se han empleado a fondo a implementar su agenda porque no quieren echar a perder el segundo tramo del sexenio pero miren a partir del 6 de junio pase lo que pase se viene una avalancha de agresividad que nunca hemos visto en contra de nuestros valores si gana Morena van a tener tres años para hacernos pedazos pero si pierde Morena tiene tres meses para hacernos pedazos porque van a tener tres meses todavía el control de lo que ya tienen ahorita ahorita tienen todo para hacer lo que les dé la gana no lo han hecho porque quieren ser prudentes a partir de junio van a hacer modificaciones muy elásticas y las van a hacer en la constitución para que nosotros después no podamos cambiarles si están siendo prudentes por las elecciones entonces tenemos que estar preparados primero de los males en menos primero rescatar la Cámara de Diputados cuando menos para que el caos no siga pero y estar preparados para lo que va a pasar los siguientes tres meses no se van a quedar sentaditos diciendo ay nos perdimos el control de todo qué pena no van a tratar de implementar sus acciones para mantener el control el tiempo que sigue la otra cosa el comunismo ya lo tenemos vean cómo está todo o sea no vamos al comunismo ya está aquí y nos la hemos pasado frenando a todas estas gentes nos hemos pasado en la contención no hemos jugado totalmente a la defensiva no hemos podido dar un paso a la ofensiva no les hemos podido no nos han metido gol pero tampoco hemos hecho ni siquiera hemos tirado al marco contrario no ha habido un tiro al marco de parte de nosotros y esa parte tenemos que rescatarla o sea no podemos seguir parados defendiéndonos de todo lo que están tirando nos van a empezar a meter goles ¿sí? el día que López Obrador se decida hacer las cosas para ya no seguir para porque ya no le importa lo que va a pasar después entonces vamos vamos a intentarnos esa a esa situación ¿no? entonces realmente lo que yo considero que tenemos que hacer es que tenemos que pasar a la iniciativa y darnos cuenta de que estamos en una dictadura con el comunismo en la guillotina eso es lo que tenemos que tener claro gracias muchas gracias Juan me faltó un segundo gracias por hablar eso dice mucho bien pues ahora son los candidatos los que van a hablar pero con las preguntas que vosotros le hagáis y empezamos por el mismo orden Ale ¿qué preguntas tiene que hacer? pero preguntas con oraciones simples por favor a los candidatos claro pues mira más que nada ya ahorita están en campaña me imagino que ya están siendo testigos de cómo desde el aparato gubernamental o desde personas fanáticas han sido objeto de pues no sé de terrorismo de de chantajes de manipulación ¿qué le dirían a la población? que no son candidatos y que obviamente tienen menos visibilidad y que tienen miedo pero que quieren enfrentar ¿ustedes de dónde agarran esa fuerza para defender a su país y cómo podríamos nosotros como ciudadanos comunes ayudarles a ser más fuertes y resistir ante la presidencia ¿cuál es la pregunta? ¿qué le dirían a los candidatos? ¿de dónde sacan la fuerza? sí ¿de dónde sacan la fuerza? o sea ¿de dónde sacan la fuerza para salir adelante? ¿y qué nos piden a los ciudadanos comunes que podamos hacer por ustedes para ayudarles a resistir toda esta fuerza esta persecución ideológica ¿quién quiere contestar? Elsa ha pedido la palabra y Fernando en fin venga empezamos Elsa brevemente tiene que ser ¿eh? sí muy breve pues mírale yo creo que todos reconocen en que he sido la diputada con más denuncias que se han presentado inclusive carpetas de investigación en la fiscalía por homicidios por supuestos discursos de odios y discriminación esto está pasando en un estado donde gobierna supuestamente un partido humanista no quiero pensar que le estaría pasando a una persona que defienda esto cuando esté gobernado por Morena no se equivoquen hoy en México no vamos a votar por el mejor estamos votando por los menos peores porque no tenemos votos candidatos y no tenemos partidos que defiendan sus ideales y esa es una realidad en México a todos les tiembla la voz y todos son tibios muy bien había pedido también Fernando o Nora quien quien quiera intervenir Fernando ahí viene Fernando gracias ya se te oye sí gracias bueno pues la fuerza la saco obviamente de lo que estoy viviendo durante todo este tiempo yo soy empresario no había estado en política yo fui diputado local el año pasado terminé con una invitación de acción nacional ahora me invitan varias asociaciones como candidato ciudadano me abren nuevamente el pan la puerta y con mucho entusiasmo con mucho gusto y por supuesto con muchísima fuerza estamos tratando de pues de cambiar esto mi discurso la gente no es vengo bien tiene problemas sí sí me escuchan sí ya ahora ahora sí yo voy a pedirle a la gente no voy a prometerle nada yo voy a pedirle a la gente que necesitamos que participen que necesitamos que salgan a votar que necesitamos que una vez que ganemos sigan cerca de nosotros que no dejemos a los políticos solos que la participación ciudadana tiene que ser inminente no sólo en esta ocasión que está pasando en el país una vez que ganemos sigan con nosotros sigan con nosotros dialogando sigan con nosotros trabajando escuchándonos y por supuesto también proponiendo la fuerza la saco de ahí de que no estoy contento con lo que está pasando y obviamente quiero un cambio y la misma las mismas personas me ayudan porque nos abren las puertas de su casa y eso me fortalece muchísimo me sigue dando entusiasmo creen en nosotros y pues vamos a lograr ese balance que necesita el congreso este próximo 6 de junio muy bien alguien más quiere adelante gracias gracias por darme la la voz como bien lo comenta Elsa se han abierto ya como diríamos mucho la brecha para que los demás candidatos podamos hablar sin tapujos y poder decir la verdad sin temor a nada yo recuerdo que a principios del 2019 si nos declarábamos en contra del matrimonio igualitario de la adopción homoparental o del aborto éramos atacados y estigmatizados en redes sociales ahora todo lo contrario yo acabo de publicar el día de hoy en mis redes sociales que estoy totalmente en contra de la adopción homoparental y la mayoría de mis comentarios son positivos con más de mil reacciones en facebook y otras tantas más en twitter entonces creo que la gente ya está despertando ya está viendo que hay otras opciones y no necesariamente con algún color partidista sino ya es hora al menos en esta elección se van a tener que votar los valores y no los colores porque definitivamente nos damos cuenta que en los colores al menos hasta el día de hoy no hay una respuesta no hay una solución sino se va a ver en los en los candidatos que han demostrado que tienen los valores y que han demostrado que están a favor de la vida y la familia que desafortunadamente yo creo que los puedo contar con una sola mano entonces hay que buscar no solamente esto sino que ahora también hay que hacer que más cuadros en la juventud resurjan para las siguientes elecciones en mi caso yo a mi suplente yo no lo conocía hasta el día que yo lo invité a que fuera mi suplente es un chico de 23 años director de Juvie en el estado de Nuevo León de Juventud y Vida y que ahora es mi suplente y que va a estar trabajando con nosotros para que él pueda ser la siguiente generación de políticos pro vida pero ya trabajado y ya con la experiencia que requerimos y es lo que también ocupamos que jóvenes sean impulsados para defender nuestros temas porque queremos que también la gente vea que no solamente los adultos sino que los jóvenes están involucrando a todos los temas grande Juvie muy bien gracias gracias Carlos muy bien quien quería Nora hola como están pues yo justo inicié como activista pro vida y pro familia encabezo el consejo de padres objetores en Jalisco y he sido cabildera junto con grandes compañeras que están aquí para defender todos estos ataques progresistas en conseguiendo firmas con los ciudadanos y todo esto y gracias a este trabajo fui invitada por una gran persona que es Omar Borboa es candidato a presidente municipal en Zapopan y él él se ha manifestado totalmente pro vida y pro familia y a mí me invitó como regidora en esta área dice el mayor testimonio de que vamos a cumplir pues es que están tú y Paulina García Arce de 40 días por la vida como regidoras en esta área para trabajar en segundo lugar quisiera decir también que si hay maneras de demostrar y de comprometer a estos candidatos ¿verdad? aquí todos los compañeros que encabezan por ejemplo Omar Borboa firmó con Arturo Segovia y con Pedro Novo ciudadano gobernante donde se firmaron unos vouchers por casi 4 millones de pesos comprometiendo 4 meses de salario tanto del presidente municipal como de todo el cabildo si no se cumplen con las promesas de campaña y con todas las propuestas de vida y familia ¿no? se firmaron los 21 compromisos del Frente Nacional por la Familia también los firmó Omar también firmó la agenda nacional que se hizo a través de 100 instituciones ¿verdad? firmó de Juvie el pacto por la vida y la familia y acaba de venir con nosotros Juan Daduc ¿verdad? a firmar la agenda por la familia entonces yo creo que ¿qué le pediríamos a los ciudadanos? pues que validen ¿verdad? que conozcan a sus candidatos que los obliguemos a firmar que estemos vigilantes porque la ciudadanía es la que nos puede exigir es la que nos debe exigir y por eso yo decidí entrar a la política ¿por qué? dicen ¿de dónde sacamos fuerza? primero en Dios porque Él es el que nos sostiene y nos da la vida en segundo lugar por el amor tan grande a la vida a la familia y a los que no tienen voz y por eso estoy dispuesta incluso a dar mi vida y por eso yo también les pido a los ciudadanos que reflexionen hablamos de un mal menor pero también cuando hay un bien posible que es un candidato que se ha comprometido que está dando tantas herramientas que lo apoyemos porque ahora con el voto útil manipulan las encuestas y quieren desvirtuar eso si hay alguien congruente con nuestros valores si hay alguien yo les pido a ustedes que lo apoyemos que apoyemos en cada uno de todos los estados que conozcamos a las personas como bien dicen voto por valores no por colores pero si en tu color y en este caso en el partido que me eligió que es Acción Nacional y Omar Borboa pues yo les pediría eso que fuéramos congruentes con el bien posible gracias bien gracias a ti Nora Verónica estás por ahí creo que hay un ruido por ahí no sé si si era de Nora ya está silenciado Verónica hola buenas tardes tenerte muchas gracias saludos a todos bueno pues yo quiero muchas ganas de que estuvieras nos hemos conocido en estos días y valoramos mucho tu presencia muchas gracias bueno pues yo también como los demás compañeros yo entiendo la preocupación de muchos de parar este movimiento avasallador de la 4T por lo que se está pidiendo en estados como el estado del norte de aquí de Chihuahua pues que se vote por candidatos de una alianza que pretende parar al partido morena ¿por qué? pues porque está muy fuerte etcétera etcétera sin embargo coincido con la compañera Nora Luisa de que yo invitaría a las personas a que comparen los perfiles de los candidatos y que vean realmente quiénes son los que han no lo que lo que prometen que van a hacer o lo que están proponiendo que en un futuro van a lograr sino lo que han hecho para mí es muy importante que alguien te demuestre con hechos lo que ha venido haciendo su trayectoria personal profesional en este tema de vida y familia acá en Chihuahua yo les digo bueno ahora yo veo todos los candidatos pro familia pero en su vida han entendido cuando se les presenta una ley antifamilia los que han tenido oportunidad de ser diputados o regidores las han votado porque no las identifican entonces yo sí digo pues es muy importante que se vea cuál es la trayectoria cuál es la lucha de cada candidato y es muy fácil ahorita en las redes tú te metes al internet puedes investigar un candidato puedes ver cuáles han sido sus posicionamientos cuáles han sido sus votos y es muy fácil de verdad identificar quién es realmente prohibida y no yo sí considero que es muy importante parar el comunismo en nuestro país sin embargo tenemos que tener mucho cuidado de aquí estamos dando el voto porque desgraciadamente los partidos que en un momento debieran de ser conservadores de derecha ahora son los los que más este de manera más fuerte están proponiendo ideología comunista ideología de género en las leyes y en Chihuahua tenemos un ejemplo clarísimo hace dos años cuando pretendieron modificar la constitución local metiendo ahí entre otras cosas el derecho al libre desarrollo de la personalidad todos los votos todos los este diputados del congreso votaron fue una votación unánime en el pleno y obviamente que cuando les explicamos de qué se trataba ese libre desarrollo de la personalidad pues no ni siquiera tenían conocimiento de qué era yo sí les pido a los votantes que consideren a los perfiles que los investiguen y que comparen y que no se vayan con ese temita de de vamos por esta alianza vamos tienen que votar por los mejores ahorita hay muy buenos candidatos en todo el país entonces yo creo que la gente ya puede discernir y debe de votar inteligentemente muy bien muchísimas gracias Verónica falta Teja pero del estado de Campeche pero me dicen que ha tenido que que ir a urgencias estaba un problema médico que esperemos que que no sea que no sea nada y no no va a poder no va a poder estar con nosotros así que continuamos ella es una candidata es una líder pro vida en su estado y bueno no no va a poder estar pero sabemos que su su labor al presentarse y su y su testimonio al presentarse es grande y para para completar tu idea y con lo que decían en el caso de Nicteja como decía Verónica se sabe y es muy fácil saber quién lleva quién ha hecho lucha pro vida antes y no se cuelga o dice soy pro vida nada más porque es campaña en el caso de Nicteja sí lo ha hecho y dicen es que el pez satélite de morena y todo estoy de acuerdo pero en el caso de Nicteja es una persona que sí lucha y hay muchos dentro del pez que nunca han luchado en la en la en lo pro vida pero en el caso de Nicte sí como el caso por ejemplo Carlos Leal que está aquí con nosotros el partido verde sabemos no es de los que lucha por la vida pero Carlos sí Carlos esté donde esté Carlos Carlos sabemos que va a luchar por la por la vida Elsa ahorita está independiente o sea ellos son los que ya tienen trayectoria luchando yo estoy de acuerdo con que en muchos lugares sí hace falta la alianza y el voto útil pero tienen candidatos donde vale la pena hacerlo y vamos a echar montón pero hay lugares donde en la alianza no hay ningún ningún candidato que valga la pena en este sentido entonces sí varía hay que analizar muy bien Mariana tú por qué no te has presentado esta vez allá en Córdoba en Veracruz no porque no iba a votar ni en mi casa por mí ahorita bueno pues seguimos adelante y bueno vamos con Mónica ¿dónde estás? ahí tu pregunta a los candidatos y gracias lo más concreto posible será respondida lo más concreto posible de qué manera un candidato provida además de presentarse como tal y defender esos valores propone y no estoy hablando de que nos presenten las propuestas sino que dejar de ser etiquetados solamente como provida y que inspiren a los votantes de sus localidades de qué manera pueden por así decirlo rebasar esa esa etiqueta para para la sociedad en común y que les y que les permita presentarse como candidatos no sólo viables sino candidatos atractivos a quienes no han entendido o no conocen o no defienden la agenda provida muy bien está muy claro adelante el que primero abra micrófono ya lo tiene abierto Verónica gracias bueno pues yo creo que tiene que ver mucho respuesta os pido a todos respuestas muy concretas por favor tiene que ver mucho la trayectoria que tú tengas como como profesional en mi caso yo vinculo la actividad de un candidato pro familia con obviamente la propuesta de impulsar el tema de las organizaciones de la sociedad civil yo siempre he dicho que en todas estas organizaciones las necesidades que se atienden surgen en las familias este el tercer sector es grandísimo en México y se tiene que impulsar no es nada más que defendamos que el niño nacido etcétera etcétera cosas así es que todas estas necesidades que surgen en las familias un chico con adicciones un embarazo infantil un embarazo juvenil este una persona que tiene alguna discapacidad todas estas necesidades surgen en la familia entonces tú puedes perfectamente ser un candidato pro vida y pro familia y estar impulsando el tema de la consolidación del tercer sector de las organizaciones de la sociedad civil muy bien Elsa mismamente o quien tiene abierto Fernando gracias pues tiene mucho que ver obviamente que haya una coherencia ahorita alguno de ustedes comentaba acertadamente que los electores tienen que investigarnos tienen que saber quién es quién cómo vives qué has hecho en el caso cuando yo fui diputado local que terminamos el año pasado generamos ahí una reforma a la ley de planeación para incluir la perspectiva familia como un eje transversal de los gobiernos estatales y municipales y no la aprobaron metí en la comisión de educación cultura y actividades cívicas metí la palabra familia porque no estaba por ningún lado y es algo en lo que hemos trabajado Alejandra, mi esposa y yo durante años incluso desde novios cuidar la vida cuidar la familia fuimos maestros fuimos dimos pláticas a padres de familia consultores etcétera y bueno ahora nunca por aquí pensé yo que fuera a estar en política y todo eso que trabajamos que hicimos nos está sirviendo a mí en lo particular muchísimo para aplicarlo aquí en México y bueno tuve una serie también de debates en el Congreso tratando obviamente de salvar la vida de los pequeñitos antes de nacer y a pesar en alguna ocasión que mi partido me decía Fernando espérate no te metas en esos temas compadre me voy a meter lo quiera el partido lo quieras tú o no lo quiera porque es un tema personal que tenemos que cuidar siempre que es lo más importante la vida y la familia entonces coherencia sobre todo muy bien alguien más Elsa sí bueno para mí ha sido muy importante que estos 44 proyectos de ley que he presentado hasta el día de hoy siempre los he trabajado con las organizaciones les he dado a conocer los proyectos para que ellos también puedan darme su opinión para que me acompañen a presentar las iniciativas Querétaro se convirtió en el primer estado en tener la política de perspectiva familiar dentro de su plan de desarrollo todas las decisiones que se van a tomar municipales y estatales tendrá que hacerse con esta perspectiva familiar y también una ley muy importante fue la extensión de los derechos económicos sociales y culturales de la mujer embarazada y del bebé por nacer que está dentro de la ley de desarrollo social Querétaro ya es una ley y bueno todas las iniciativas que nos comentaba Luis Lozada como igualdad sustantiva como el tema de la ley de población desde aquí desde el congreso local yo hice los exhortos para decirles y corregirles la plana a los diputados federales y decirles se están equivocando hay que trabajar muy de la mano con las organizaciones Muy bien ¿Quieres repreguntar Mónica? Solo me gustaría enfocar la pregunta porque me queda claro que nosotros sabemos muy bien quiénes son en la comunidad Pro Vida y Pro Familia pero mi pregunta para ver si así es un poco más directa es ¿Cómo le demuestran a una a la comunidad a la que se están postulando que Pro Vida y Pro Familia también significa lo que mencionó en algún momento Verónica que te preocupas o que se van a preocupar por la situación del tema desempleo que se te van a preocupar por las medicinas que le falta por las necesidades inmediatas de las personas que no tienen en la mente Pro Vida o Pro Familia por favor Muy bien Hablen por favor Pablo Sí pero también faltaba Nora ¿no? Sí creo que hay que dejarle a Nora también adelante Sí como les comentaba definitivamente es trabajando y no solamente enfocándonos en el tema de Pro Vida y Pro Familia aunque esa es una bandera que nosotros ya traemos por nuestras convicciones por nuestros principios y por nuestros valores yo voy a platicar de mi caso yo tengo más de 60 iniciativas colocadas en el Congreso pero solamente el 30% es tema Pro Vida y Pro Familia las otras iniciativas son temas de movilidad de desarrollo urbano de pymes adulto mayor todo englobamos todos los temas entonces de ahí surgen nos surgen en redes sociales ataques de que no sus únicas iniciativas son a favor y nosotros ya le damos una respuesta no tenemos todas estas iniciativas entonces tenemos que darle la palabra a Nora porque tenemos que ir contando un poco los tiempos adelante Nora el micro estás mutada estás mutada por eso no te oíamos ya perdón sí bueno pues en un municipio marcan en el artículo 115 todos los deberes que tiene que hacer por ejemplo el municipio en servicios municipales todo el que hacer que hay que hacer tener bien la seguridad parques y jardines limpia todas las actividades tenemos que trabajarlas de la mejor manera más óptima y profesional ¿verdad? yo creo que ese es un deber que ya va implícito que tenemos que trabajarlo y hacerlo muy bien y detrás de cara a los ciudadanos ¿verdad? como con ciudadano gobernante se firmó que se tiene que decir en qué se va a gastar en qué se va a emplear emplear ese dinero y trabajar de la mano de la ciudadanía como muy bien dice Elsa Méndez a los regidores por ejemplo nos toca gestionar todas estas iniciativas de ley que ya se hicieron bajarlas aterrizarlas y hacerlas realidad por ejemplo aquí en Jalisco el 23 de mayo del 2021 el diputado Gustavo Macías aplicó la misma que hizo Elsa Méndez de juzgar digo de planear con perspectiva de familia entonces bueno Omar Borboa ya se comprometió a que esto sea un hecho en el municipio ¿verdad? entonces otra manera de garantizar es con políticas públicas muy concretas aquí queremos implementar un modelo de atención a la mujer embarazada vulnerable ¿verdad? para que no la única opción que se le dé no sea el aborto ¿verdad? ni la pastilla de emergencia sino que se acerque con todas las asociaciones civiles que se dedican a temas de vida y formar el instituto de la familia así como muchas otras actividades que podamos hacer porque es cultura de vida muy bien queda muy claro pero tenemos que continuar y os sugiero que seáis muy concretos contra más concretos seáis mejor se puede comunicar a partir de mañana vuestro mensaje en España se valora mucho la concreción en los políticos no hablar mucho pero decir cosas muy muy concretas bueno seguimos y es Rodrigo Iván por ejemplo puede o Paco Paz quien quiera Luis hacer su pregunta pregunta muy a los candidatos Rodrigo si antes que la pregunta un reconocimiento Elsa Méndez es el mejor ejemplo de legisladora local en toda la república mexicana sin lugar a dudas entonces es un ejemplo es algo que tenemos que apoyar para que pueda seguir haciendo esa labor ejemplar entonces mi pregunta también es para quien quiera contestarla cómo piensan trabajar los temas de vida familia y libertades en sus congresos de ganar cómo plantean lograr mayorías para que salgan adelante las iniciativas cosas muy concretas si las tenemos adelante Carlos que estás abierto ya como como lo hemos hecho esta legislatura con buscando trabajar con grupos parlamentarios que sean afines a nuestros principios y valores y buscando confluencias solamente es eso buscar buscar grupos parlamentarios que sean afines a nuestros principios y valores y cuando planteemos el tema va a salir adelante sin problema adelante quien está abierto fernando definitivamente como bien dice Carlos y además auxiliarnos de asociaciones como ustedes mi estimado Rodrigo que nos ayuden precisamente a mejorar esto hacerlo de una manera dejarse ayudar muy bien muy bien Verónica así rápidamente te lo digo hay que convencer con información dar información muy bien y converser Nanda perdón Nora hacer iniciativas ciudadanas que respaldemos para que la sociedad exija al gobierno que se hagan las cosas a nivel a nivel municipal como es tu caso muy bien seguimos con Paco Páez me falta yo rápido hay falta falta tú Elsa como eres de la casa pues no te prestamos atención pues rápido como dices tenemos que ser rápidos concientizar y ser propositivos muy bien gracias gracias bueno nada más un preámbulo una constancia y también un reconocimiento Elsa Méndez ciertamente nos alertó sobre el tema de la ley general de población que contenía ataques a la vida a la familia a la libertad es decir hay acciones ya aprobadas en su que dan constancia absoluta de su defensa a favor de la vida la familia de la libertad y también en el caso de Nora y la planilla de Omar Borboa ellos entraron justamente al programa de certificación de candidato certificado en donde dan garantías de cumplimiento aceptan ser penalizados e incumplen entonces esta es una pregunta interesante tuve que formular así el planteamiento dado que no existe ninguna consecuencia jurídica si un candidato incumple las promesas por las cuales fue votado yo preguntaría a los candidatos si se les presenta un esquema viable si ustedes estarían dispuestos a aceptar voluntariamente penalizaciones en caso de incumplimiento de sus promesas no porque dudemos de su compromiso por la vida y la familia sino para que exista un subsanar esa parte y que haya certeza jurídica como lo puso en el ejemplo Omar Borboa y la candidata NICTE NICTE ¿Quién quiere contestar? Fernando que tenga abierto estamos presentando la sociedad y tenemos que ver siempre buscar siempre un bien mayor claro que yo acepto el reto obviamente hay que ver nada más que sea coherente la viabilidad claro por supuesto que sí muy bien Carlos ¿tú lo aceptas también? yo todo lo que prometo lo cumplo y lo que sé que se va a dificultar mejor como mi tímite pero yo buscaría algo que sea coherente y que sea para el bien común no solamente algo más económico sino algo que la gente pueda ver que pueda palpar y que pueda distinguir entre un candidato que miente y un candidato que habla con la verdad Verónica o Nora quien quien quiera intervenir si no quiere intervenir nadie se supone que no aceptáis el reto Elsa no me quiero quedar así porque el tema para mí no es un reto es que yo tengo un compromiso de vida con la causa y he comprometido hasta el riesgo propio y de mi familia estar siempre de pie y nunca tener miedo claro que buscaríamos la manera para podernos sumar a este esfuerzo pero que siempre que no pongan riesgo porque ustedes saben que estamos en un proceso electoral donde si somos adversarios fuertes o vamos apuntando en las encuestas pues todo lo que hagamos tenemos que tener mucho cuidado y que no pongan riesgo por ningún motivo por causa de alguna impugnación nuestra candidatura muy bien en mi caso pues ya ya se hizo ya se firmaron los pagarés y pues ya se dieron esas garantías y pues por eso pedimos ese apoyo muy bien y Verónica si yo no tengo problema yo también me adheriría ok pasamos a Luis yo sé que tú vas a ser muy muy rápido en muy concreto en tu pregunta habéis dicho que hay que apostar por los valores y no los colores pero yo quiero hablar de los colores y mi pregunta va para Verónica y Nicten no está pero se lo habría hecho igual supongo que sois muy conscientes de que el PES es un satélite de Morena y lo ha evidenciado recientemente cuando varios diputados varios candidatos del PES han renunciado para apoyar al candidato de Morena y bueno también lo avala la experiencia previa mi pregunta es sois conscientes de que estáis siendo utilizados por Morena y habéis aceptado esa posición para utilizar vosotros el instrumento de Morena para entrar en política esa es la pregunta para el PES y para el PAN tampoco tengo ninguna duda por supuesto de Verónica no tengo ninguna duda de su compromiso provida y de Nora y de Fernando tampoco pero el PAN ha dejado mucho que desear en muchísimas votaciones ¿tenéis esperanza de recuperar el espíritu originario del PAN? ¿hay algún instrumento alguna estrategia y algún liderazgo para que el PAN sea realmente el representante del humanismo cristiano? bueno adelante si quieres ¿quién quiere? Verónica si gustas yo bueno tú estás empezando ya diciendo que es un satélite de Morena yo a cada persona que he hablado le he dicho que no somos un satélite de Morena yo estoy hablando por mi candidatura yo nunca he seguido línea absolutamente de nadie Verónica yo no hablo de ti ni de que tú quieras jugarle el juego a Morena ni de que en duda tu compromiso provida estoy hablando del PES de la marca si lo que pasa es que este PES está refundado y hemos visto el compromiso que tienen las personas con esta causa y es también válido defenderlo obviamente yo no te puedo hablar del partido encuentro social porque yo no estaba y yo no acepté participar en ese partido sin embargo bueno lo que tú me comentas Luis efectivamente yo sí estoy utilizando unas siglas para contender para llegar a un cargo en el Congreso del Estado y hacer una labor profunda provida y profamilia porque no hay candidatos de ningún otro partido que tengan el compromiso que he tenido yo durante los últimos 10 años y de verdad yo digo va a servir mi candidatura a lo mejor se escucha muy soberbio para que realmente los demás partidos tomen en cuenta a gente que sí sabe de estos temas que les hemos enmendado la plana no una ni 10 veces muchísimas veces cada vez que meten sus leyes ideologizadas y que realmente ahorita justamente en el proceso electoral siguen impulsando esa agenda que nos va a llevar al comunismo de pensamiento y como dice Juan Dabdub ya estamos en este comunismo de pensamiento realmente necesitamos ya movernos salir de la burbuja y de nuestra zona de confort y a lo mejor sí efectivamente y lo digo porque ellos lo saben o sea yo realmente este es un vehículo para llegar y mover conciencias porque aquí en Chihuahua es una cosa tremenda Muy bien los candidatos del PAN Fernando y Nora Fernando Gracias mira para mí el PAN es una gran 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 institución pero como todas las instituciones están manejadas por los seres humanos y pues en todos lados donde hay seres humanos pues hay problemitas hay detalles y efectivamente el PAN no se salva sí sí hay personas que están trabajando para ver sus intereses para ver el interés de unos cuantos dentro del partido por supuesto que lo hay es algo muy desagradable es algo que ha dejado mucho que desear dentro del partido y que en su momento por supuesto tenemos que limpiar sí es por eso es importante lo que hemos ¿Hay algún plan para ello? Es lo que iba a comentar Pedro es meter a más gente participación ciudadana educación mucha educación mucho valor es lo que tenemos que hacer no dejar que entre cualquiera nada más por andar buscando un puesto porque generalmente para eso entra para buscar un puesto político poder vivir y pasarla ¿no? y es lo que debemos evitar Vale muy bien pasamos a la siguiente pregunta Nora ¿Tienes algo que añadir? Sí de manera muy rápida bueno yo busqué ser diputada ya estaba inscrita como diputada federal por el partido PES pero justamente mucha gente dice que te apoya y en el momento no te apoya ¿no? o sea buscamos el vehículo pero a veces es triste que la misma sociedad o gente que te impulsó o que creyó en ti deja de apoyarte porque dice es que el partido no es el adecuado ¿no? entonces en este caso el partido Acción Nacional en la figura de Omar Borboa me hizo la invitación lo pensé muy bien y dije bueno en este caso voy como regidora yo tengo ese deseo de participar en la política y defender a una deputación pero dije bueno si puedo empezar a incidir desde nuestro partido pedimos espacios para otros compañeros Omar Borboa nos dio regidurías en varios municipios la que paje Plajomulco a una amiga nuestra va como candidata diputada local en el distrito 12 de Plajomulco otro amigo nuestro del Frente Nacional por la Familia Jaime Cedillo va por el distrito 11 entonces yo creo que si el partido Acción Nacional en sus estatutos defiende vida familia y libertades pues es el partido que tenemos que incidir tenemos que trabajar y participar para poder que realmente representen los valores que dicen en sus estatutos ¿quieres Luis quieres repreguntar? Sí Nora sabes que en los estatutos dice lo que dice pero en el Congreso se vota lo que se vota y hay una incoherencia abismal mi pregunta es directa ¿hay algún plan estratégico con algún liderazgo claro para recuperar el espíritu originario del PAN? porque por supuesto que hay gente buena en el PAN como sois vosotros pero hombre la historia última de los últimos años del PAN no ha sido muy emocionante en nuestros temas o hay alguien que agarra esa bandera con coraje y liderazgo o desgraciadamente seréis oasis en medio de un desierto así es bueno en este caso la presidenta estatal del PAN es Pilar Pérez Chavira es una persona totalmente congruente con los valores y bueno tienen a candidatos en su mayoría que he podido conocerlos pues realmente personas con valores claro que siempre hay infiltrados pero con Omar Borboa tenemos ese plan ¿verdad? de que se impulsen a esas personas y por eso estamos ahí trabajando porque queremos que llegue gente capaz y comprometida con esta causa Juan Dabdú Pedro quiere hablar sí ya nos queda Juan Dabdú Carlos Leal no es del PAN ni del PES nada más que quiero hablar solamente sobre este mismo tema yo creo que mientras Acción Nacional esté con la Agenda 2030 no va a hacer ningún cambio va a seguir igual y por el lado de Encuentro Social mientras los dirigentes de Encuentro Social sigan monetizando el partido también van a seguir igual es mi comentario porque ya lo vi directamente de Encuentro Social muchas gracias Elsa bueno yo soy la única que no estoy en ningún partido gracias a Dios pero que estuviste y creo que hay muchos que buscaron un vehículo para llegar y yo preferirme irme a pie y estoy muy contenta que he tomado esa decisión gracias bueno bueno muchas gracias Juan es tu turno vamos fatal de tiempo pero gracias es tu turno gracias rápido mira coincido con la descripción que hace el Nido Sada del partido Encuentro Social o sea no sirve también estoy de acuerdo con Verónica opinión pregunta pregunta sí estoy de acuerdo con Verónica yo creo que no debe defender al PES lo que debe defender es su posición porque realmente las posturas a nivel local no afectan no inciden a nivel nacional entonces olvídate del partido y habla de lo tuyo porque si no te vas a meter en un enredo tremendo tienes mucho que ofrecer bueno la pregunta es primero ¿por qué no estamos hablando de la problemática nacional? el hecho que ustedes sean candidatos a diputados locales no sé si Fernando sea candidato federal pero no debes de perder la perspectiva de lo nacional y Verónica también Verónica también no Verónica va a la local sí a la local sí o sea ¿por qué no estamos viendo la problemática nacional si ya hemos aprendido que el problema viene de nivel federal tenemos veintitantos estados blindados por la vida pero un tronar de dedos de la suprema corte los va a tumbar todos entonces hemos luchado años pero nadie se ha querido involucrar a defender la vida a nivel nacional ¿por qué no hemos presentado iniciativas nacionales? ese es un gran problema el segundo esta batalla se va a ganar o perder en la opinión pública esta batalla se va a ganar o perder también a través de la solicitud de la sociedad civil yo veo que la mayor parte de los participantes cuando me decía un expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos yo le decía ¿por qué aceptaste esta propuesta que te hicieron el lobby gay? me dijo porque ustedes vienen nada más cuando yo acepto una decisión de los demás pero yo a estas gentes tengo 10 de ellos metidos todos los días aquí fastidiándome o sea entonces pero también le dije bueno ¿y por qué no nos hablaste antes? ¿ese es algo que ustedes tienen que hacer? yo no sé si te han contestado pero repite 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 tu pregunta repite tu pregunta para la audiencia la pregunta es ¿qué qué actitud esto me dan ustedes? ¿por qué ahorita no hemos hablado nada de la opinión pública de la participación nacional ni de ni de la de cómo atraer realmente a las organizaciones de la sociedad civil se ha dado que hay que trabajar con ellas pero no se ha dicho cómo las van a a su trabajo muy bien ha pedido Carlos y Elsa primeramente primeramente sobre el tema de nivel nacional mientras los partidos estén involucrados en la agenda 20-30 a nosotros como diputados pro vida y pro familia nadie los va a tomar en cuenta ni a uno de los partidos políticos el que sea y la batalla sí va a ser mucho más complicada en los partidos mientras estén involucrados con esta agenda van a seguir igual promoviendo los votos LGBT etcétera todo lo que venga con la gente 20-30 la agenda de género segundo el tema de las asociaciones sí hay que tener un poquito más de relación y no solamente ahí me tocó casos de asociaciones que me dijeron no, no te apoyo porque eres partido político pero en su momento fueron y me buscaron para pedirme el voto pro vida ahí es un problema no solamente del legislador sino también de las asociaciones hay que ser congruentes nosotros ayudamos como legisladores pero también requerimos el apoyo de las asociaciones yo no pude juntar 6200 firmas para ser diputado federal porque algunas asociaciones no me apoyaron y yo creo que en el municipio donde pedí las firmas pudimos haber juntado más de 6.000 personas pro vida y no lo pudimos hacer creo que nos falta más conjunción entre las asociaciones y los legisladores y tercero nos falta a todos como público en general un conocimiento sobre temas legislativos y sobre temas de agenda política yo creo que algo muy importante es que las iglesias como apoyo a la sociedad tienen que saber de temas políticos y tienen que tener un conocimiento político para que se pueda permear a través de la sociedad Muy bien Carlos nosotros sí te apoyamos Muy bien Elsa por favor muy breve Sí yo creo que lo que dice Juan es muy importante en mi caso era lo que yo veía posible juntar firmas para ser diputada local independiente y es por lo que estoy trabajando sé que mi proyecto es tan chiquitito de acuerdo a todo el monstruo que tenemos encima y aún ya días de ya una elección tan importante para la historia de nuestro país pero es lo que hasta este momento yo veía como algo posible pero quiero decirte algo Juan yo sí he presentado iniciativas aunque sea diputada local porque tengo la facultad iniciativas para reforma constitucional en el marco del 15 de mayo del día de la familia presenté precisamente la iniciativa de perspectiva familiar para hacer una reforma al cuarto constitucional al artículo 25 y 26 para lo que hoy es una realidad en Querétaro lo ponga lo podamos tener a nivel federal no me he quedado con los brazos cruzados pensando qué va a pasar en nuestro país lo hice la presenté y estoy pendiente del proceso legislativo esperemos que de aquí de Querétaro el primer estado en tener esta iniciativa sea la iniciativa que se mande al Congreso Federal y le estén votando los legisladores porque algo sí les voy a decir no tener una minoría en un Congreso significa que no puedan presentar iniciativas todos se quejan de que Morena tenía una mayoría pero cuántas iniciativas ProVida y ProFamilia presentaron el peso el pan en el Congreso Federal ninguna solamente se la pasaron criticando lo que hacían los demás y cuándo se pusieron a trabajar que para eso nos pagan señores va Fernando bueno pues estas últimas estas últimas intervenciones tienen que ser ya de minuto de oro porque entonces vamos a poner cronómetro y vamos a decir lo que lo que queráis y os enseñaré el cronómetro adelante gracias como los debates así rapidísimo yo también metí mi estimado Juan algunos iniciativas a nivel nacional pero yo yo que estoy viendo aquí tenemos más cosas en común y siento que hay un poquito de fricción que por el partido que porque si no estás en este partido que porque soy sin partido a ver olvídense del partido tenemos más cosas en común porque luchar que diferencias a mí el pan me gusta lo que tú quieras pero en última instancia me vale gorro varias veces me dijeron ellos que tenía que votar de cierta manera y no lo hice entonces vamos a ver en qué coincidimos que afortunadamente coincidimos en algo muy importante que es la vida y es la familia y estoy seguro que si coincidimos en esto vamos a coincidir en muchísimas otras cosas más y tenemos que trabajar juntos unidos y no pelearnos gracias muy bien te han sobrado 10 segundos adelante quien toma la palabra Nora sí pues yo quisiera recalcar lo que dice Juan Dabu ahorita la prioridad es retomar el congreso ¿verdad? entonces invitaría a votar pues por la alianza va por México que sabemos que 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 está unido el PAN el PRI y el PRD pero si si importa mucho el partido que elijamos de la alianza porque de ahí van a entrar los plurinominales ¿verdad? sabemos que hay 300 que se eligen y 200 que entran y también es importante marcar eso estudiar y como ciudadanía estar muy cercanos a nuestros diputados federales principalmente comprometerlos con nuestros temas estar cercanos a ellos y pues lograr ese contrapeso es esto gracias muy bien a ti te sobraron 15 saludos a Tlajumul con hora muy bien quien quiere tomar la palabra para su minuto de oro Carlos Elsa todos Paco también quiere hablar de los analistas Paco también quiere hablar sí sí de los analistas irán después de los candidatos ok bueno primeramente muchas gracias por la invitación gracias por darnos la oportunidad de hacer nuestras ideas claro y entiendo que todos los que estamos aquí estamos a favor de la vida de la familia a través de diferentes frentes lo que necesitamos es más unión entre las asociaciones civiles y los legisladores para sacar los temas adelante en lo particular independientemente de firmar o no un voucher de firmar o no un pagaré o de firmar o no un compromiso ustedes me conocen y se han de mi compromiso por la vida por la familia por las libertades fundamentales y que lo he dicho públicamente en mis redes sociales mis principios y los valores no cambian y no son negociables muchas gracias a todos por la participación muy buenas tardes muy bien no estáis agotando vuestro minuto de oro os lo agradezco muy bien va ahora Verónica por ejemplo o Fernando Fernando está abierto bueno rapidísimo cada estado cada ciudad es diferente aquí en Coahuila no hubo esa alianza aquí en Coahuila por la experiencia que tuve yo como legislador local y por lo que yo he estado viendo y por lo que hemos estado demostrando es que Morena y el PRI aquí en Coahuila es lo mismo no más tener cuidado con sobre todo a los coahuilenses ¿verdad? cómo van a votar el voto útil por ahí algunos de ustedes lo comentaron aquí no vale nada el voto útil aquí tiene que ver las personas por el candidato por la coherencia que comentábamos hace rato porque sea el mejor candidato el mejor representante para la ciudadanía por un lado y por otro lado pues que salga la gente a votar si no salimos a votar si no promovemos el voto inteligente verdaderamente inteligente esto se puede quedar en la picada en la que vamos no alcanzo a ver cuánto queda pero bueno cinco segundos promover el voto es lo más importante sacar a la gente a votar muchas gracias y recuerda recuerda la gente que entre menos boletas en blanco hay menos probabilidad de trampas ahí está verónica es tu turno muchas gracias bueno pues yo nada más decirles que necesitamos unirnos todos los movimientos Pro Vida y Pro Familia de México porque este este trabajo no va a terminar en una elección necesitamos formar a todos los legisladores seguir formando ciudadanos en estos temas yo creo que esa es la única salvación que tenemos realmente para parar el comunismo muy bien muchas gracias verónica hay alguna pregunta del público que bueno queda el minuto de oro de Elsa ¿no? minuto de oro por favor sí 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 venga adelante este minuto aprovecharlo para una reflexión algunos cambian de partido para defender principios y otros cambian de principios para defender a su partido en el caso de Elsa ni uno ni lo otro yo defiendo la causa de los mexicanos y por amor a la vida y las libertades vota este 6 de junio por el único proyecto ciudadano en el estado de Querétaro por una mujer que no le teme a nada ni a nadie muchas gracias muy bien te sobró medio minuto muchas gracias Elsa todos sabemos de tu valentía y lo tienes totalmente acreditado muy bien hay alguna pregunta del público tienes que seleccionar la que quiera Mariana Nora su minuto ah yo quería Nora perdón perdón faltaba Nora no pues en primer lugar agradecer de verdad me siento honradísima de haber estado con ustedes grandes liderazgos y pues yo más que nada una invitación a que toda esta unión que estamos haciendo nos enfoquemos para dentro de 3 años les lanza un reto una escuela política real cercana que formemos personas capaces probados activistas gente valiente y buscar esos espacios y apoyarlos e impulsarlos y muchísimas gracias e impulsar a la gente que salga a votar y hacer ese cambio por un voto consciente un voto congruente un voto inteligente por nuestros valores gracias muchas gracias Nora pasamos a alguna pregunta que queramos rescatar de todas las que nos han hecho que merezca la pena Mariana si bueno nos hicieron aparte comentario algún comentario comentarios también como que muy bien saludando a Carlos Leal y gente diciendo que no voten por el naranja en Nuevo León porque Colosio dice mentira que está demostrado que es pro muerte pero ahorita se cuelga de pro vida y no es verdad también nos comentan nos ponen casos de que en mi localidad si va el voto útil y si tenemos que unirnos para sacar a Morena pero los candidatos pero hay una candidata incluso del PAN que está con las feministas y que todo pero también en los partidos chiquitos no hay ningún pro vida entonces no saben qué hacer si votar por la alianza por defender la libertad ¿no? que no sea la mayoría en congreso o sea como diciendo ya es lo que me queda ¿qué les aconsejarían? sobre todo Paco venga bueno me pones aprovecha no no vosotros también tenéis un minuto de oro o sea que empezamos contigo Paco ¿es mi minuto de oro mi expedida? sí bueno ya pero contestar dame la pregunta muy bien yo creo que es un error pensar en fórmulas mágicas para todo el país cada estado cada localidad tiene su realidad muy particular muy concreta de ahí que la responsabilidad justamente es votar lo iba a decir al revés es votar con responsabilidad y la responsabilidad es analizar cómo está mi localidad cómo está la votación que a mí me toca yo sí diría que en lo que respecta a mí sí buscaría privilegiar si es que hay en mi localidad primero a candidatos que no tiene que ser con el programa candidato certificado pero que tienen la creatividad de buscar la manera de garantizarle a la población sus compromisos no nada más de que confíen en mí yo confío perfectamente en Elsa y en Carlos totalmente pero si les vendería mi casa se las vendería con contrato no lo haría sin contrato eso eso a por más que lo saben que los apoyo y los voy a seguir apoyando si no se da el caso por lo que decía Elsa de que hay lugares donde las impugnaciones y no es viable y tal bueno entonces sí por los candidatos por vida de los que ya tenemos certeza y confianza si no hay candidatos por vida donde hayan demostrado en su historial cuál sería el siguiente rumbo bueno pues ver si en mi caso aplica el voto útil tengo aquí la amenaza comunista y tengo estos partidos de la oposición en donde no hay probada una traición entonces ahí quizá aplicaría el voto útil pero si tienes un caso como en Zacatecas donde hay una probada abortista y otro probado abortista encabezando en mi opinión es mejor padecer una injusticia que cometerla el fin no justifica los medios y no podemos después ser cómplices de algo nada más porque tenemos dos enemigos ok muy bien y debido a esto Pedro nos ponen comentarios dice la gente presionen al PAN rápidamente porque estamos por despedir ya dicen que presionen al PAN para rescatar sus fundamentos por favor eso es lo exactamente lo mismo que nos decía Luis Luis tú mismo tu despedida conclusiones que les dice a nuestro a los que a nuestra comunidad de oyentes están mutados están mutados están mutados Luis empieza de nuevo si disculpad yo creo que es muy importante que todo el mundo sea consciente de lo que puede pasar el 7 de junio si las encuestas se cumplen y Morena no obtiene un buen resultado y pierde la mayoría en el congreso creo que no van a aceptar el resultado democrático y creo que se va a producir algo parecido a lo que ya ocurrió en Chile y a lo que está ocurriendo ahora mismo en Colombia una verdadera involución democrática van a tratar de incendiar el país y de conquistar con violencia lo que las urnas no les han dado por eso creo que es muy importante que la gente sea consciente de ese escenario creo que cuanto más lo contemos más estamos pinchando el globo para que cuando eso ocurra todo el mundo esté en prealerta y a mí eso es lo que más me preocupa porque la agenda bolivariana está obsesionada con expandirse por todo el continente pero México ha demostrado en miles de ocasiones que no es Venezuela pero la amenaza está encima de la mesa la amenaza de eliminar de hacer dimitir de rescindir al presidente del INE de eliminar el INE de eliminar los organismos independientes que está encima de la mesa por lo tanto creo que es el momento de la democracia de reforzar la democracia de apoyar las instituciones y de estar pendiente de lo que ocurra a la noche electoral primero para evitar el fraude y segundo para evitar el incendio de la calle muchas gracias Luis muy claro y en esa en esa línea le damos la palabra a Mónica para su minuto de oro bueno pues nada Luis Lozada ya dijo prácticamente todo yo lo único que puedo decir en este momento es que justo proponiendo la participación ciudadana es como consideramos que vamos a poder apuntalar de todas las agendas y de todas las partes de la república porque afortunadamente este en este proceso electoral tenemos más de 23 mil observadores electorales subidos como ciudadanos empoderados y vigilantes del proceso electoral entonces estamos tratando de hacer justo una escuela de participación ciudadana de ciudadanía en la que efectivamente viendo el panorama de desconocimiento de resultados y la narcoviolencia que podríamos decir narcoterrorismo electoral están ya encima con más de 80 candidatos asesinados violentados o amedrentados somos conscientes de que la parte ciudadana que somos nosotros es el tiempo de los ciudadanos es el tiempo de defender los valores de la democracia y que sea muy importante estar organizados independientemente de la agenda pro vida o pro familia para poder hacer frente a la embestida que viene después de la elección que efectivamente coincido con el análisis que también hace Juan Dabdú entonces nos toca a los ciudadanos defender la democracia para poder defender los valores que nos tocan gracias muchas gracias muchas gracias Pedro nos preguntan ya repetidamente esto puede ser muy breve no sé si Rodrigo Iván o alguien más nos puede decir hay plan B que pasa si arrasa morena que debemos hacer bueno pues Rodrigo Iván adelante yo creo que lo principal que tenemos que hacer es dar la batalla y la batalla ahorita que es de vida o muerte literalmente hablando es por el derecho a la vida o la oposición del aborto esto es un tema fundamental pero así como está en riesgo la vida el derecho fundamental y preminente a la vida también está la cuestión de la familia y con la familia el desarrollo también estamos viendo en este régimen de la 4T una amenaza de muerte del desarrollo de la economía mexicana o sea eso hay que verlo las medidas que están tomando son atroces y tercero cuando hablamos de libertades también estamos hablando de que con este régimen hay una amenaza de muerte a las libertades pero no solo la libertad de conciencia la libertad de expresión la libertad de religión la libertad de los padres a educar a sus hijos sino también la libertad cívica a la democracia y ahí también tenemos una amenaza de muerte por eso quiero insistir que esta elección es de vida o muerte de las tres cosas sin vida no hay paz sin familia no hay desarrollo y sin libertad no hay democracia por lo tanto yo los invito a consultar sabervotar.mx y votoporlavida.org para dar la batalla para que no tenga esa mayoría ni calificada ni absoluta morena hay que echarle muchas ganas y ahí están los instrumentos para que así sea muy bien dicho Rodrigo muchísimas gracias y Juan eres el que queda despide con tu minuto de propuestas te agradezco pero bueno lo que entendí yo la pregunta que hizo Mariana fue que realmente si arrasa morena ¿qué vamos a hacer? bueno pues tenemos que aprender de esta experiencia porque realmente se ha trabajado muy duro durante año y medio y la sociedad civil no se ha podido unir ni en la parte de la política ni en la parte de la lucha por la vida ni en la parte de la lucha de la familia o sea si morena vuelve a arrasar es porque nosotros los líderes no hemos tenido la capacidad de unirnos y formar un bloque del tamaño de lo que realmente somos ese es el problema entonces si morena arrasa bueno vamos a tener seis tres años muy negros y tenemos que empezar a trabajar para el 25 donde viene la revocación de mandato del presidente y para el 24 en todo caso para las nuevas elecciones pero realmente si la sociedad civil tanto en la parte política como en la parte de la vida y la familia no nos unimos nos van a hacer pedazos en cualquier caso si abren la frontera siempre queda Madrid ¿no? sí saludos bueno y en esa invitación a lo mejor ustedes se vienen para acá no sabemos porque tampoco oye pero ya para terminar no le hemos dado la palabra a Ale Ale por favor termina no por la última ha sido un honor tenerte aquí eres una auténtica líder del movimiento Providae gracias amigo yo nada más siento esa obligación moral de ayudar y de hacer equipo con quienes quieren luchar por el bien común y quisiera cerrar con esta fórmula ¿no? o sea una fórmula personal porque efectivamente no hay una receta de cómo votar es distinto México en el norte en el centro y en el sur pero como ciudadanos podemos analizar las cuatro P's plataforma partido propuestas y a la persona tenemos que analizar estas cuatro P's para poder emitir un voto en conciencia si amamos a México no podemos votar con el hígado ni con el estómago tiene que ser un ejercicio de corazón con mente todo combinado entonces luego me dicen oye Alejandra es que por quien vota bueno analiza las cuatro P's analiza las cuatro P's y vota en conciencia muy bien pues muchas gracias defiende la democracia elige el contrapeso que haga menos daño Benedicto 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 Muchísimas gracias gracias a los candidatos por por vuestro por vuestra candidatura por estar ahí por haber dado el paso esta mañana una alguien muy querido me me pasaba los datos de de los asesinatos que había políticos en en México realmente escalofriante difícil de entender acá en Europa pero bueno sois los mejores sois valientes todos los que estáis aquí y muchos otros que no están y gracias a los analistas que nos habéis dado esta visión porque sois además activistas sois los que habéis dado todo así que esperemos que el día 6 de de junio triunfe la vida triunfe la libertad triunfe la democracia stop comunismo en México y dentro de 14 días lo analizaremos analizaremos eh qué es lo que ha pasado en México en Perú y cómo está la situación en toda Latinoamérica realmente tenemos que poner ese 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 frente y ese y ese parapeto a la cultura de la muerte y del comunismo muchísimas gracias a todos y hasta dentro de 14 días gracias apagamos cámaras gracias podemos seguir para la gente es lo importante verlos juntos así debemos estar siempre unidos gracias gracias mucho ánimo gracias por hacerlo posible adiós Luis no se vayan no se vayan escuchіль unidos chica 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 Gracias por ver el video